Los tres goles de Liverpool que va con esta ventaja a Sucre, donde juegan el 16 de agosto. El primero, miren que bien Núñez, recibe, va a buscar, Braz y Vinicius, los brasileños centrales en el camino. Regeneración, definición perfecta, juntiendo a la pelota ante la salida del Duallen, su compatriota, abría la cuenta el joven Carlos Núñez, delantero de 20 años. Siete minutos más tarde, final por una mano infantil del lateral izquierdo Flores, lo ejecuta el zurdo, delicioso, exquisito que tiene Liverpool, el Papa Paulo Pesolano, dos a cero. Y tres minutos más tarde, todo ocurrió en diez, de los 11 a los 21. Le puso el cuerpo a Braz, se le escapó Núñez, lo gan petió el Duallen y la victoria se cerró tan rápido para Liverpool.